Segunda y definitiva jornada del Campeonato de Madrid Interclubes Alevín y Benjamín, donde el club de golf de Aranjuez ha vuelto a poner a prueba a los siete equipos participantes. Un recorrido que ha supuesto un nuevo reto para los más jóvenes y donde una vez resueltas las dos rondas del campeonato y descontada una de las ocho tarjetas de cada equipo, Golpar A se imponía dando la vuelta a la tortilla que se presentaba muy a favor de la dehesa. El equipo villanovense salió al campo como favorito a falta de un recorrido, pero la suerte no quiso acompañarles y los golpes empezaron a amontonarse en sus tarjetas. Tanto es así que los de Alcobendas terminaron por aventajarles con una abultada diferencia de 25 golpes en el global de las dos jornadas. Centro de tendificación que partía desde la segunda plaza terminó relevando a los campeones en la tercera posición, mientras que la victoria en la clasificación jádica era para el combinado de nuevo club, que presentó un total de 662 golpes. Centro de tendencias